¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué es lo que se hacía? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasa? 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 ¿Algo? ¿Algo está claro? ¿Algo? ¿Algo? ¿Algo está claro? Sí, no. Pero el arco Ya, en el barco. El barco está claro. No, no, no. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es eso? a 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